¡Suscríbete al canal! Las han cambiado el retrato, está bastante bien Creo que a Judas también le han cambiado la forma de caminar Y el diseño del personaje, en fin Todo, porque lo que vimos en vídeos anteriores Era digamos que una beta ¿Vale? Que no era pública de Steam Y... Bueno, ya están los personajes Desconozco si tienen desbloqueos Lo desconozco, yo creo que sí Así que podemos averiguarlo Hay un problema y es que estos días Con la versión beta intenté grabar y me iba muy mal Se lagueaba, se crasheaba No sé si con esta versión final que ya va bien O sea, que la he instalado, desactualizado y tal Vaya bien, espero que sí Así que intentemos una run con Judas, ¿vale? Esperemos que vaya bien, que no se crashe Necesito grabar una partida con Isaac, porfa Han cambiado el diseño, ¿eh? Me gusta bastante Me gusta mucho el personaje O sea, me gusta mucho el diseño actual, ¿eh? Está muy guay Vale, venga Let's go Espero que no... Que no vaya mal, por favor Buena, Herier Eres malísimo Recuerda cómo funciona Judas, ¿vale? Tenemos unas sombras Que atacan por nosotros Que atacan junto a nosotros, mejor dicho Creo que hacían... Eh... ¿Hacían nuestro daño completo? No recuerdo si las sombras Hacían el daño completo De nuestras lágrimas Pero vamos Judas aparece Empieza con un... 2,80 de daño Que es bastante poco Así que intentaremos hacer una run completa Hacia arriba Porque tengo hecho... Vale, tengo hecho el camino de abajo Y tengo hecho Megasatán también Lo que no sé si deba volver a hacerlo Para desbloquear algo No creo, ¿verdad? No, dudo mucho que tenga que volver a hacerlo Simplemente tendré que hacer Delirium Porque creo que Megasatán Desbloquea algo con Delirium O con... O con Hash Y ahora averiguaremos, ¿vale? Por ahora va bien Recordad que tenemos Duality Este personaje puede conseguir los dos... Puede entrar en las dos habitaciones Tanto de Ángel como de Demonio Lo cual es bastante guay Esto no está guay Esto no está nada guay Y podemos entrar a las salas malditas Con nuestro objeto Pocket, ¿vale? Con el Descent Otra ahí Vale, esto es maravilloso Corazón negro, por favor Maravilloso Vale, perfecto Estupendo, maravilloso Si aumentas el daño con este personaje La verdad que lo rompes Porque la verdad que disparamos cuatro lágrimas en una Prácticamente A menos que decidamos pues Dividir el personaje, ¿sabes? Madre mía, pero lo que me cuesta matar a este tontito ¿Quieres dejar de escupir, por favor? ¿Quieres tener un mínimo de decencia? Y primero morirte Y primero morirte, gracias Strange Vale Nos puede venir muy bien para un boss O para un ángel Si rompemos la estatua ¿Hemos cogido el tesoro? Sí, he cogido el tesoro El tiny toma ¿He cogido el tesoro? Claro que lo he cogido, coño ¡Se ha roto mi tiny toma! Vale Vale Eh... No me gusta esto Vale Uff Creo que la verdad que el tiny toma Se puede romper con los enemigos O creo que con proyectiles Y de él salen Arañicas Tará Uh, llave Podemos abrir el cofre dorado Que lo dejamos atrás Vale Uh, me encantaría Poderme llevarme esa velanera Negra, eh Me fliparía Más 15% Devil room Angel, devil room Ambos Devil angel Vale Me encantaría poderme llevar Esa cruz Esa cruz Esa vela negra Ah, esperate un momento Momento, momento, momento Que podemos hacer así Así Y podemos cogerlo todo también Maravilloso esto de este personaje, eh Eh... Espérate Ah, sí Es una pasada eso, eh Una auténtica Pasada Y por aquí había más cositas, ¿no? Sí Vale Podemos llegar a coger la vela negra, eh Si me sale dinero en el cofre Bueno Maravilloso Maravilloso Dinero o algo, por favor Una monedita Solo necesito una Es que me encantaría llevarme la vela negra, eh La verdad Cuidado Vale Vale Me encerré Ufff Que dogeito, papi Hemos hecho ahí, ¿no? Muy loco ese doge Dinero ¡Bien! Maravilloso Vale, voy a por la vela negra Me encanta la vela negra, tío De verdad, eh Te aumenta el 15% de las probabilidades de pacto Te quita todas las maldiciones Y te da un corazón negro O sea, es que es un objeto increíble Maravilloso Es un objeto increíble Que grande el primer piso, ¿no? Es muy grande el primer piso What the f... Estoy grabando, tengo audio Bien Puede haber estado ahí la sala secreta Pero bueno, ahí o en muchos sitios a la vez Joder Como salta, ¿no? El tonto este ¿Sabes lo que te digo? Voy a utilizar Strange Me da igual Lo podría haber guardado para pacto con el demonio Pero no voy a ir a pacto con el demonio Voy a Los Ángeles Quiero la llave Ah, no, ¿para qué quiero la llave? Si ya maté a Mega Satan Vale Vale, no está mal Hombre, también podríamos hacer la ruta No, la ruta de abajo la haremos en otro momento Vamos a hacer la ruta de arriba ¿Vale? Está guapo el nuevo diseño Me gusta mucho el nuevo diseño Antes era como muy turbio ¿Os acordáis? Tiene colores rojos, negros, así muy... Era muy raro De hecho, mi primera impresión Dije, qué raro el diseño del personaje Pero bueno, era un diseño provisional De la beta Se les perdona Yo a esta gente le perdono lo que sea Uh, qué rico, papá Yo a la gente, el Team Epiphany Le perdono lo que sea También porque trabaja ahí A la dar Y a la dar le tengo un profundo respeto Y cariño Que es uno de los modos principales De este canal El que me hizo el logotipo inicial De The Binding of Harrier Que subí el otro día, ¿vale? En el vídeo anterior a este Es el daño de mis lágrimas, ¿verdad? ¿El rayo? Pretty Fly Maravilloso, tío Y la caca petrificada Joder, qué bien Están saliendo las cosas Las cosas están saliendo bien, ¿eh? Aunque no cantemos victoria todavía Qué rico, qué rico, qué rico ¡Ay, Jerry! Eres malísimo Cuidado Cuidado Que Judas recibe El doble de daño, ¿eh? Acordaos de eso Me acabo de acordar ahora Que he recibido un daño entero Judas recibe Daño entero, ¿vale? Corazón entero de daño Tengas o no tengas The Waffer Te vas a comer El daño entero, ¿vale? Podemos romper la máquina De hecho, sí, lo voy a hacer Voy a romper la máquina Sacar algo de pasta Y... Me voy a llevar esto Vale, ¿cómo hacemos esto? Aquí, así Estupendo, ¿no? Drowsy Drowsy Bien Un power up O sea, un damage up Otra roca marcada Joder Qué suerte, tío Vale Bien Qué bueno esto, tío Las cosas van marchando bien, ¿eh? Bien Bien, voy a coger todo, ¿eh? Espérate, suelta todo Para que sea más sencillo Ahora Bien Me dejo Una posible sala Secreta A ver, ¿puedo estar aquí? No The Hierophant Qué chula Qué chula la sala Poderoso, ¿no? Vida extra Rift 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 Forma parte de este mod Consume todos los pedestales Los ítems consumidos Hacen aparecer Riffling que disparan Con el jugador El daño de los rifts Escaran con el jugador Con el daño del jugador Vale Vale He consumido de la nada Uy, casi me lo como Falta daño Qué poco le he hecho Por favor, para Deja de invocar Joder Ay, Dios bendito Qué rotos haces vos Te lo prometo O sea, muy pronto Quiero decir Si te sale muy pronto Es fuerte el cabrón El rift era un mod Particular Que me acuerdo que lo traje De hecho al canal Ay, Dios mío Me han hecho más daño Los chiquitines Que el propio ángel La madre Que te parió Vale Me piro Qué mal lo he hecho ¿No? Por cierto Creo que los objetos De pacto del demonio Te dan daño Si no me equivoco ¿Vale? Vale Podemos dar vida aquí Pero creo que No, no puedo dar vida aquí No puedo dar suficiente Porque me quita un corazón entero Y tengo que dar seis Si no me equivoco Si no me equivoco A ver, si consigo vida Puedo Bueno, eres un ladrón ¿No? Eres un asqueroso Diempres Diempres Vale, diempres Está muy, pero que muy bien Mierda Por querer forzar ¿Sabes? He perdido seis corazones Vale Vale, pues me como esto Me como eso Bien Tenemos un corazoncito ahí Estupendo A ver Ahí no podía hacer nada Eso era imposible De resolver Eso era absolutamente imposible De resolver Necesito daño Necesito dañito Chicos ¿Pero el rifa Trae a los enemigos? No ¡Kids Drawing! Esto cuenta como un guppy Vale Esto es muy bueno ¿Eh? Bien Vale Tenemos llave Voy a utilizar Diempres Creo Porque si no Cargarnos a este tío Va a ser una cosa Insufrible ¡Ay, señor! Me quiero morir No le he dado No le he dado tío Con la bomba Bueno Se muere Bien No está mal No está mal tío O sea Un poquito más de rango No está mal Lo podía haber comido Lo podía haber absorbido Pero es que no está nada mal Tener un poco más de daño Lo necesito Un phd Me viene muy bien El phd Vale ¿Esto qué es? Esto me hace más grande Why not Balls of steel Y curación Vale Me podría llevar El wooden nickel Perdón O absorberlo Coño, me muero O absorberlo Pero necesito Algo de daño Chavales Algo, algo, algo Un champion belt Habría estado bien también Una monedica El tonto ese Se me comió como cinco llaves Asqueroso Buenas, Ariel Death Bueno Aquí, por ejemplo Pum Rápido Sin molestias Muere Muere, muere Guarro Uff Bien Sala de desafío Que hay Debo hacerlo Experimenta El madón corazón Está bien No sé qué me ha quitado Bueno, no me ha quitado nada Porque tengo phd Es verdad No pierdo nada Con el phd No ha habido suerte, tío Dije, bueno Igual hay un corazón azul O un objeto de guppy Ay, coño Es verdad Que son tres oleadas Serio Toto Vale Bombitas Podría estar aquí Molaría mucho Que estuviese aquí En la sala secreta Molaría muchísimo Ay, molaría un montón Habría molado mucho Puede estar aquí También a la derecha De hecho es posible Que esté aquí Estoy por comprar Algo de níquel Comprar Comprarlo Y comerlo O sea Comprarlo Usarlo Y comérmelo Vale Así el riff Va creciendo Y me llevo El kit's drawing Drawing Como sea Me llevo el kit's drawing También Por si consigo Otros objetos De guppy Vale Triunfadita Por eso tengo Muchísima luz Un momento Vamos a bajar un poco La luz aquí Epa Buenas tardes Ya me veis un poquito mejor ¿No? Vale Poco a poco Vale Si consigo Estaría guay Conseguir más corazones Para darlo ahí Vale Sería genial Que estuviera aquí La sala secreta Para poder conectarla Con la del boss Ah El desafío de boss Me va a costar Dios y su ayuda ¿No? Hmm No Vale Bien Uff Odio las caras estas Es que meto un Meto un empuje A los enemigos Tremendo Vale Me puedo comprar Y comerme el tarro También ¿Esto qué es? Puedo ver para siempre Esto está muy bien Tío Vale Vamos a comprarnos esto Y me gustaría Comprarme el tarro ¿Vale? Bien Bien Aquí puedo hincharme Perfecto Puedo hincharme de vida De dinero Podemos hincharnos de dinero En la máquina Y si nos sale Una bolsa de sangre Maravilloso Tío Mira Estaba ahí La sal secreta Que conecta Lost contact Uff Eso es Muy bueno Perfecto No Dame el kit de dragwing Que lo he dejado ahí atrás Vale Bien Bien Podría haber sido mejor ¿No? Lost contact Teniendo disparo múltiple Porque disparamos múltiple Disparamos cinco balas Cinco lágrimas Mejor dicho Creo que es muy bueno Y más si disparamos De esta manera Mira Creo que podemos Protegerlos Muy bien Eso sí Repito Nos falta daño Tío Falta daño ¿No? Como diría Papa Oso Falta mucho daño Maravilloso Maravilloso Los contact Es un objeto increíble Con este personaje Por lo que veo Bien Luego voy a por la vida Vale Vale Bien Bueno, espérate, vamos a curarnos de una vez Porque si nos sale lo de sacrificar vida Por dinero, un momento Podemos Absorberlo y ya ir cargando De nuevo el Void Bueno, el Rift Sin ninguna prisa, la verdad ¿Esta píldora qué es? Experimenta el bien Velocidad de movimiento, tío Dos corazones ahí, vale Me encanta Tarniskudas Me gusta el aspecto y me gusta la mecánica del personaje La verdad Me lo como Bien ¿El Rift es un poquito más grande? O es idea mía No sé cuánto escala el Rift Tendría que volverme a ver el vídeo que subí yo del objeto Del Rift, ¿sabes? No me acuerdo cuánto llega a escalar Ole Bombitas ¿Podemos buscar algo aquí? La otra la voy a guardar Vale, voy a buscar la de arriba La sala secreta no la he encontrado La sala dorada, perdón Ah Para, por favor, deja de escupir cosas Pesado Bueno, bombas, bien Me las podría comer, pero prefiero las cinco bombas, eh Nada, me las voy a llevar No están nada mal No es un mal ítem para nada Joder, es que Bien Otro pretty fly, no está mal Que porquería, ¿no? Me las voy a comer ¿Estará creciendo o no está creciendo? O sea, ¿está mejorando mi personaje o no? Mierda, me pinché Oye, ¿los pisos son demasiado grandes o me lo parece a mí? ¿Tiene algo que ver con el personaje que los pisos sean tan masivos? Puberty está muy bien Drauzi está muy bien Igual tiene algo que ver con el personaje, eh Igual el personaje hace que los pisos sean más grandes No creo, pero... Vale, voy a comprarme el de Yarr Y lo vamos a comer también, ¿vale? ¿Y esto qué es, por cierto? Two of Diamonds Qué pena no haberlo comprado antes Ah, voy a utilizarla Qué mata Está creciendo el Rift No lo sé, la verdad Vale, el Drauzi contra este boss Maravilla Absoluta Como se mueve tan rápido 80% Facto, ¿no? Muchísimas gracias, Anthony Vargas Por suscribirte a mi canal Lindo Te juro Os juro Que estaba pensando en Holy Light En los Holy Shot Dije El personaje O sea, las sombras también tendrán Holy Shot Acto de contrición No está mal tampoco Qué mal he tirado esa bomba, ¿no? Buenas, Heria Las sombras también A ver Las sombras también Chicos, las sombras también disparan Holy Light Hostia, qué locura, ¿no? Tengo cero de suerte Las sombras también También disparan Holy Light Qué loco Vale Eh... Dame corazones, por favor Gracias, tío Gracias, de verdad Buena cagada, Heria Bien Buenas, Heria Tío, necesito algo de daño Dame un damage up, por favor No puedo ir con un 2,80 de daño O sea, poder puedo Soy buenísimo Pero... Necesito... ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué falso? Algo me ha dado Y no sé qué fue Vale Bien Puedo ir para siempre Maravilloso Esto me ahorra muchas bombas Eh... Poison Tears Bien Maravilloso Maravilloso, weón No me das daño Pero bueno Me das modificadores de lágrimas Que también están bien Tear delay Dame algo, tío Algo que compense la falta de daño ¿Sabes? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Dinerito, rocas marcadas No hay ¡Ah! Tears off ¡Bies! Perdón Bien No bies Nah Podría haber sido un guppy, eh Hay que jugársela, tío O sea, yo actualmente tengo un objeto de guppy ¿Sabes? Tengo que jugar como si tuviera un objeto de guppy Porque tengo el kit de drawing Buenas, Herier Vale Vale Vale, esto por aquí Un corazón negro No puedo hacer nada ahí Tararí 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 De hanked man No me vale de mucho En verdad Saco de sacos No está mal Habría preferido un hot mushroom O algo así Similar Tararí Pero bueno No Qué mala la sala súper secreta, tío De verdad Cúrame esta, bobo Lo que tanquean, ¿no? Lo que tanquean, ¿no? Vale Te reviento Aprovecha el bug Shot speed Bien A ver, descuento de steam Evidentemente Caja de amigos Me lo va a llevar Porque me lo quiero comer Esto también No sé si ha crecido Yo creo que no está creciendo Más el portal O sea Me da la impresión A mí que no Me da a mí la impresión Que no Pero es que no lo sé Tintum ¡Ay! Dios mío Por favor Por favor Basta Bien Uno menos ¡Uf! Ay, Dios mío Dadme algo de daño No puede ser Es que no tiene sentido Nada de daño En serio A ver Podría dar vida arriba Uno, dos, tres Hay cuatro corazones A ver si me sale Una bolsa de sangre Aquí hay un montón De corazones Espérate Está Ya puedo cogerla Coño Aquí también Hay corazones Este te puede dar Corazones rotos Perdón Rotos Corazones de hueso Corazón aquí Corazón allá Hay dos más Aquí abajo Espérate Puede haber un corazón Negro aquí Déjalo ahí Vamos a cogerlo después Vale Bien, ese corazón negro Me ha hecho feliz ¿Qué me ha dado? Creo que puedo donar una vez más ¿Dónde el boss cuántos corazones había? Medio solo Pues no voy a donar más Voy a coger mi corazón negro y me voy a ir No ha habido suerte con la máquina, pues bueno Bad luck, Brian Tenemos un corazón negro Para poder protegernos El pacto en el siguiente piso Que es un pacto ya de, creo que un 80% Todo 60 y pico o algo así Pero claro, es el piso de mamá Y voy con 2,80 de daño ¿Tengo modificador de lágrimas? Sí, pero igualmente 2,80 de daño, tío Ni un solo damage up De tantos que hay De tantos que hay Ni uno solo Bien Eso está muy, pero que muy bien Ay, Dios Eres tontísimo Eres tontísimo Vale Qué bueno, ¿no? A que en la tienda va a haber un Grid ¿Qué os esperáis? Ay, señor De mi vida Y de mi corazón No me lo esperaba, ¿eh? Mis dos corazones negros Se han ido a la mierda Vale, en Crowspace Algo bueno, por favor Dame algo de daño Por favor, te lo pido Esto traía Lo voy a comer Es que el daño Que hago con 2,80 Gracias al Holy Light Eh, se ha quedado pillado Ahí Qué gilipollas Lo muevo todo el rato Con las diferentes lágrimas Vale, una bomba De full Ah, me he dado un saco Vale Coño Qué buena es la música Del Isaac, ¿verdad? O sea, no me parece a mí Me parece la hostia La música del Isaac Eh Ah, vale No había visto Que había ahí una Una roca marcada, ¿eh? O sea, me he dado la vuelta Porque escuché el sonido Del corazón tocar suelo Dije, ¿what? Pero no fui consciente Que había una roca marcada ahí Vale Ok Repito El hecho de que los pisos Sean tan grandes Es una cosa del personaje Tengo que preguntarle A Aladar, tío Él es el que sabrá Porque no sé Me llama mucho la atención Que los pisos sean tan grandes Que os apostáis A que hay un crit Ah Bien Doblo objeto activo Perfecto Me gusta Corazoncito Me lo voy a llevar todo La verdad Bien, peror Dame un corazón azul Eso es Papá Eh Tenemos de full Vale Oof Esta es la mejor estrategia Teniendo el El enchufe La mejor estrategia Que bueno está todo Tío Que bueno está todo La borrush No la he hecho Pero Sagitario Jacob's Ladders Tío Sagitario Es la polla Tío Lágrimas penetrantes Teniendo Ay, Dios Lágrimas penetrantes Nada Hay que coger esto Necesitamos daño Tío O sea Lágrimas penetrantes Teniendo las La lentilla Para destruir proyectiles Es la hostia Pero Jacob's Ladder Es muy bueno Tío Vale, voy No voy a hacerlo No me veo fuerte Como para hacerlo ¿Vale? Pero bueno Tenemos un poquito Más de daño Gracias a este modificador Vamos full modificador O sea Cero daño Full modificador Lo cual no está mal Tampoco No está mal Recordad que tenemos Dos ochenta De daño Dos ochenta Parece que tengo más Pero Daño hacia arriba Un poquito de daño Un poquito extra Bien Poquito Eh Poquito ¿Quieres daño? Ha dicho el juego Toma daño Pero No te acostumbres Pruébalo Pruébalo Con la cucharita Pruébalo Un poquito Wow Creo que no Creo que no me he equivocado Con Jacob's Ladder Creo que ha sido Muy buena elección Full eléctricos Vale Tenemos las dos llaves Podemos ir hacia arriba Esas lágrimas ¿Dónde van? Joder Es ataque de Tiny Planet ¿No? No No vi el proyectil verde Que me han lanzado No lo vi Me cojo esto Y cojo esto también Y eso nos aumenta ¿Eso no aumentaba el daño Los corazones rotos? Igual es arriesgar mucho Coger eso Igual es arriesgar demasiado Después de recibir daño 15 veces Ganad un demonio familiar Vale Pero dos corazones rotos más Nos quedaríamos únicamente Con ocho corazones Tío No Voy a guardar el espacio Por si consigo un guppy Puede haber estado ahí Maravilloso Maravilloso Tenemos el tier delay completo Daño negativo Pero muchísimo tier delay Y una buena sinergia A ver Yo creo que estamos En verdad estamos rotos ¿Eh? Para el daño que tenemos Estamos muy bien Es bastante el daño que hago Sigo teniendo un 100% De probabilidades de pacto ¿Eh? Ansus Voy a guardar para el siguiente piso Con King Con King Con King Con King Bien Creo que Estoy fuertecillo ¿Eh? Vale Bien 0.03% Me ha llenado el tier delay entero Cuidado Me va a llevar esto Es que ya Esa mierda No me Me está cabreando Ah Que me sigue Ah Claro Que llevo las dos cosas Es verdad No Vámonos Volar El White Pony Es muy Dios Cuantas cosas De De volar Y demás ¿No? No me ha salido El ángel Por cierto Vale Ansus Vercano Lo utiliza ahora Me da igual ¿Qué es lo que hay a lo lejos? Arcade Bien Pero Quiero ir a la sala secreta Vamos a la sala secreta Y a la maldita también Uf Eso está muy bien La multi clay Está muy bien Me sorprende ir roto Solo con sinergias Buenas Heria Esa taqueta no me lo esperaba La verdad A ver si me lo como también Shit Damage Ay Gracias 0.45 Bolso of Steel Que rico Buenas Heria No Me equivoqué de activo Tío Quiero utilizar esto Me equivoqué de activo Y me estampé Ja, ja, ja Ya los huís Me voy a llevar esto Es mucho mejor que el Rift Este de mierda Me está tilteando el Rift Y a Hash Ni de coña No estoy nada fuerte Para Hash Ni para Lavos Rush Ni Delirium Ni Delirium Hagamos una ruta normal Hacia arriba Cacidral Vale, aquí no me hace falta Bueno, sí, para cargar Ya los huís O sea, podría explorarlo todo Simplemente para cargar El objeto activo Pero Me ha apresado Vámonos Na-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Aquí, visto lo visto El combo que teníamos Me podía haber hecho la Vos Rush Creo que la Vos Rush Me la podía haber hecho Perfectamente La verdad Bueno, me he estampado con él He ido de cara Contra él Bueno, Javier Venga, a tu casa, crack Vale Vamos a por Blue Baby Y terminamos esta run Tío, bastante Bueno, normalita 50 minutos Cosas buenas Basura 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 Bueno, cuánto Pero bueno Esta es la run De la electricidad Qué pasada, ¿no? Fire Mine no me gusta Lo siento Bueno, sí me gusta Pero es que me puede explotar En la boca Me arriesgo Me arriesgo Más modificación Más modificación Más modificación de lágrimas Daño a ti mismo Por una o por otra Te calientas a ti mismo Eso sí reviento Que no veas Hago daño, hago daño Ah, mira Ah, mira, el Rift Maker Sigue conmigo Se mantiene lo que absorbes Se mantiene contigo Fuck you Ni de coña voy a coger eso Ni de coña Este boss Nunca os lo he enseñado Ese boss Nunca os lo había enseñado Es un boss Que sale solo Un mausoleo Por un mod Pero creo que Nunca me había salido La primera vez Ey Solo tengo un corazón Ah Vale, ya entiendo Los pactos del demonio Te quitan dos corazones Y lo de los ángeles Te lo devuelven ¿Entendéis? Ah, acabo de entenderlo Bueno, diría que funciona así Diría que funciona así Por favor Te quedas quieto, por favor Ya Joder Ah, quita Asqueroso Belzebú Un poco tarde, ¿no? Coño 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 Salta secreta Eh Roca marcada Maravilloso Por favor Por favor Corazones Gracias Aunque sea uno Me vale Me vale y te lo agradezco Desde el fondo de mi corazón Pasado Tengo que utilizar más el White Pony Que está roto Que está roto Está roto el White Pony A ver El otro se carga Si no lo tengo Seleccionado Si no Si, vale Aunque no tenga seleccionado Se carga bien Tengo uno de suerte No me hace falta No me hace falta Que así Forever Buenas, Heria Bien Me da todo el asco Este boss No me gusta nada Quita de en medio Tonto Bum Está roto el White Pony Eh Uff Vale Me la he jugado un poco ¿No? Pégame Vale 0-40 Hay mucho corazón Suelto por ahí Pégame Vale Es que ganamos mucho Tier Delay Con este ítem Muchísimo Vale Pero espérate Vamos a recoger Los corazones Que hemos dejado Por atrás Puedo sacrificar Uno más 2-20 Tier Delay Soy una bestia Soy una absoluta bestia Y vamos con daño base Imaginaos si tuviera 10 de daño Gupi Dame esa Bueno Un poco tarde Llegas ¿No? Broken the Hollow Si que hay desbloqueos Si que hay desbloqueos Soy como un niño chico Vale Eh Vamos a The Void Vamos a intentarlo Tenemos Drowsy Podemos tirarlo en Delirium Eh Aunque me va a costar El horror Eh Que guapas las interferencias Estas ¿No? Vale Pues este piso Si que hay que completarlo Todo lo que podamos Si muero No pasa ni media ¿Vale? No importa lo más absoluto Porque ya hemos desbloqueado una cosa Y me doy por satisfecho La verdad Lo bueno es que estos corazones rotos Funcionan ya como un corazón normal Golpe y golpe ¿Verdad? Vale Eh Un corazón de alma Por favor Bueno Las monedas Por si conseguimos algún vegar Roca marcada No Podría romper rocas igual Por buscar un crawlspace ¿Sabes? Roca marcada alguna? No Están los polipos esos Roca marcada Papi Bien Un corazoncito extra Todo lo que consigamos Es Como sé Es vital Para Delirium Esto por aquí Esto por aquí Bueno Me ha dado una explosión Iba a pasar Tenía que pasar Bote de píldoras Bueno No está mal El bote de píldoras Realmente no está nada mal El bote de píldoras De hecho Me la voy a llevar El bote de píldoras Está cojonudo Tío Teniendo el phd Somos guppy ¿No? 3 de 3 Vale 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 Esto pinta bien Esto pinta De absolutos locos Estoy invocando guppies Si no O sea Moscas Si Joder que si Ay Vale Voy a ir a un botón Y no me di ni cuenta Tearshot Vale Estoy a tope ya Voy a tirar Drowse In delirium Joder Scythefly Vale Cabrón Ah Puerco Velocidad Velocidad Que horror de habitación Que maravilla Que maravilla Tío Gracias Que maravilla Ese pijama Tío Que maravilla Me ha venido Buena Heria Que suerte Bueno Bueno cuando queráis Vale El trinket No me lo puedo quitar Si no pierdo la transformación Balls of steel Que maravilla Tío Gracias Delirium Por favor Que asco Que asco Eh Aquí hay un crawlspace Ah no Roca marcada Coño Vale Que hay aquí Ace of hearts Strange Strange The empress Prefiero Drauzi La verdad No necesito daño Contra delirium Necesito sobrevivir Bien Eso está bastante bien Es aquí ya Vale Vale Odio este voz Contra las fuerzas De mi alma Vale Nah Me lo paso chicos Me lo paso de sobra Yo creo Lo veo Ah está allá arriba Coño Gerier Hijo Joder Es que las bombas Se van a parla Las bombas Se van a cuenca Tío Drauzi es una maravilla De píldora De las mejores De las más poderosas En ralentizar Tanto un combate Que de por si Es hiper frenético Delirium Delirium Con Tarnish Judas Old knife Espectacular 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 Me encanta Y ahí sí Y sí que tienen desbloqueos Maravilloso Chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado espectacular Déjate un like Por favor Que no cuesta Aquí Déjate un like Por favor No cuesta nada Absolutamente gratis Y ayuda mucho Y espero que les disfruta Nos vemos en el siguiente Chao